Bueno, vamos a hacer un problema de probabilidad con A y B. Dice, se consideran dos sucesos A y B asociados a un experimento aleatorio. Se sabe que la probabilidad de A es 0,8 y que la probabilidad de B es 0,7 y que la probabilidad de la unión es 0,94. Nos piden, nos preguntan si A y B son sucesos independientes. La condición que tienen que cumplir dos sucesos para que sean independientes es que la probabilidad de la intersección sea la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Vale? Entonces, ¿puedo calcular la probabilidad de la intersección con los datos que me dan? Obviamente sí, porque tengo aquí la probabilidad de A, tengo la de B y la de A unión B, usando esta fórmula, que es para todas, sean sucesos dependientes o independientes. Probabilidad de A más probabilidad de B, menos probabilidad de la intersección. Puedo calcular, probabilidad de A unión B es 0,94, es igual a 0,8 más 0,7 menos la probabilidad de intersección. Por tanto, la probabilidad de intersección despejando sería 0,8 más 0,7 menos 0,94. Y esto es 0,56. Para que sean independientes, la probabilidad de la intersección tiene que ser la probabilidad de A por la probabilidad de B. Ya sé que la probabilidad de la intersección es 0,56. Ahora voy a hacerle probabilidad de A, que es 0,8, por probabilidad 0,7, que es 0,56. Y efectivamente me da lo mismo. Por tanto, los sucesos sí que son independientes. Luego me piden, calcule la probabilidad de A condicionado a B. La probabilidad de A condicionado a B, usando la fórmula, es la probabilidad de la intersección, partido la probabilidad de B. ¿Vale? Entonces tengo la probabilidad de la intersección, que es 0,56, y tengo la probabilidad de B, que es 0,7. Y esto es 0,8. Y por último, me piden, calcule la probabilidad de el contrario de A unión al contrario de B. Para hacer esta probabilidad, me acuerdo de las reglas de De Morgan, que dicen que la probabilidad de A, del contrario de A intersección, el contrario de B, es la probabilidad del contrario de la unión. Y también que la probabilidad del contrario de A unión al contrario de B, es la probabilidad de A intersección B, su contrario. Por tanto, aquí podría usar esta fórmula y me quedaría que esto es la probabilidad del contrario de A intersección B. El contrario de un suceso es 1 menos la probabilidad de ese suceso. Por tanto, esto sería 1 menos la probabilidad de la intersección, que es 0,56, y esto es 0,44. Y ya tendría terminado este fantástico y precioso problema.